Vive, vive mientras puedas ¿Quién te asegura que mañana seguirás aquí? Disfruta la hora Es lo único que tienes Mirando fotos de su infancia resucita la memoria Lejos del lamento del momento Respira lento algo malo dentro de su cuerpo Crece, habitación 313 Última parada que la vida ofrece Hace tiempo que no piensa en el futuro Al hospital por cáncer terminal Diagnóstico seguro Es su destino y polvo al polvo La vida es un camino corto y sin retorno Se ve un estorbo a la familia y su equilibrio Amigos traen su mejor sonrisa Y flores se llevan ojos de vidrio Cerca del delirio les pide un favor Que no contagien la tristeza de su marcha Y del amor alrededor se siente débil Tan pequeño, solo le queda soñar Con que alguien pueda lograr Todos sus sueños Su vida fue en paso fugaz por la faz de la tierra Si volviera atrás saldría a correr entre la hierba A dejar de lamentar cada error que cometió Conocer el mundo más allá del pueblo Del que no salió Pero el tiempo se acaba Él te mira arrepentido Te dice siente, siente Tú que sigues vivo Vive mientras puedas ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo Aprovechalo Entre el suelo y el cielo hay algo Disfrútalo Y tan solo vive Mientras puedas ¿De qué sirve tanta espera? ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo El ahora es tu regalo Aprovechalo Entre el suelo y el cielo hay algo Cuando descubre una disputa entre dos bandas Tensión y rabia Gritos indescifrables Buscan culpables Y en un segundo el fuego se abre enfurecido Sin tiempo de escapar Siente el rotundo silbido De una bala sin rumbo Que impacta sobre su ombligo Desangrándose entre frágiles latidos Te mira y te dice Corre, corre Tú que sigues vivo Vive mientras puedas ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo Aprovechalo Entre el suelo y el cielo hay algo Disfrútalo Y tan solo vive Mientras puedas ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo Aprovechalo Entre el suelo y el cielo hay algo Disfrútalo Y tan solo vive Nunca la detuvo Sufrió por darles a los suyos La paz y los lujos que nunca tuvo Ama en su pequeña casa Siempre sonreía Sus pequeños la miraban Decían que la querían Trabajando sin descanso Así puso sopa en la mesa Cumpleaños, horas extra Y regalar una sorpresa Esa era la rutina Sin tiempo para el anhelo ¿Qué iba a hacer limpiando 30 años? El mismo suelo Vio pasar sus días como un flash Sola sin mirar atrás Vivió por los demás Así la educaron Las puertas de su corazón Pronto se cerraron Callaron tantos desengaños Que la marcaron Sus hijos crecieron Marcharon Es ley de vida Y no sabía La casa se quedó vacía Nostalgia y fotografías La acompañan Octogenaria extraña En esta vida de tecnología Ahora cerca de la Dios Llora su pasado Sabe que este mundo es rápido Ya el abandonado Ve que el tiempo se le acaba Y te mira arrepentida Te dice ama, ama Tú que sigues viva 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 Somos el tiempo que nos queda El tic-tac Corre La eterna búsqueda convertida en eterna espera El tiempo es solo si te espera la muerte Somos el tiempo que nos queda Corre La eterna búsqueda convertida en eterna espera El tiempo es solo si te espera la muerte Somos el tiempo que nos queda 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 Queda, somos el tiempo Somos el tiempo Somos el tiempo que nos queda